Lo vi, pero es el único tipo que sé que juega bien. Un tipo que juega bien que puede tener una mala tarde cualquiera. Sacás al que juega bien y dejás a los otros que hace 15 años que juega mal. Ahí hay otra exageración. 15 años son. Este a mí, para, para, para. 15 años son este a mí, para lo tomado. No, digo, en serio te digo. A menos que sea una sanción disciplinaria. ¿Por qué? Entonces, si es porque lo quiere dar un castigo, bueno, él sabrá, él sabrá.